Mi edad es tan difícil Vamos a hacer un tema muy de los inicios de Alejandro Sanz por lo cual a mí siempre me llama mucho la atención porque siempre me gusta traer propuestas nuevas y propuestas frescas también para la gente entonces yo lo disfruto mucho más porque como lo paso bien, espero que también la gente lo pase bien y es siempre bueno ver algo nuevo también Ahora vamos a la caracterización porque hay que hacer harto trabajo de pelo, de maquillaje y todo eso así que vamos a volver, vamos a subir a la máquina del tiempo y volvemos Bueno, muy contento, muy feliz de poder volver a cantar esta canción que la gente siempre la está pidiendo y bueno, estuvo muy chévere con la banda, con las chicas del coro ya como que vamos agarrando un poquito más de confianza en muchas partes técnicas Nada, a disfrutar de esta noche para que pueda hacer pues una presentación pues limpia, pulcra y maravillosa para todo el público, toda la audiencia El día de hoy una hermosísima canción para toda Isla de Maipo, toda la provincia y todos los enamorados y enamoradas Además de este programa, yo soy tercera temporada magnífico escenario, es una cosa increíble que hoy vamos a entregar con todo amor y cariño Por amor, me exhibo con tu nombre Esta noche, pisando fuerte Aquí y donde yo esté, siempre les voy a extrañar Y es aquí donde queremos mencionar todo amor, todo Adamo Isla de Maipo, gracias Bien, ya tenemos cuatro semifinalistas y es hora de buscar al quinto y ese quinto lo buscaremos a través de un truelo Adelanta al Estudio 13 de Chilevisión Alejandro Sanz, Salvatore Adamo y Ricardo Montaner Ahí vienen entrando, se nos viene un truelo romanticísimo Viene bajando ahorita lo verga, por supuesto A darlo todo sobre este escenario Igual que Ricardo Montaner haciendo lo suyo Pero Ken comenzará abriendo los fuegos en este truelo Será él que nos ha conquistado con esos ojitos chinitos y todo ese flamenco Con ustedes, Alejandro Sanz Yo soy Alejandro Sanz Es mi edad, es tan difícil de llevar Mezcla de pasión y ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está templado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa Pero solo puedo pensar en ti No, locamente enamorado Locamente enamorado Si, no, locamente enamorado Todo irá bien Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Que me ganancias estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Loco Haciendo las miradas Con tus luces apagadas Y empiezo a sentirme yo misma Y empiezo a sentirme yo misma Sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte ¡No, no, 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 no! Es tan bonito esto de soñar Y tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré aquí en pie ¡Vámonos! Son tan fuertes tus miradas Que me ganancias estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Loco Haciendo las miradas Con tus luces apagadas Oh, 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 oh Yeah Pisando fuerte La voz del españolísimo Alejandro Sanz Sobre el escenario de Yo Soy Buscando un grupo En la semifinal ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo te sentiste? Cantando además al frente De Javiera Parra Por primera vez Y justamente va a ser Javiera La primera en evaluarte Javiera, ¿qué te pareció Alejandro? Mira Si bien En un principio Sentimos con la Miriam Que estabas como Tratando de Impostar la voz De Alejandro En ese tiempo Cuando partió Digamos que Súper distinta A la de ahora Creo que hubo Desafinaciones Que fueron notorias Y Yo me sentí Un poco nerviosa La verdad O sea, no me sentí como No te sentí relajado A ti tampoco Sentí que estabas Como tanteando terreno Las llegadas Los tonos eran dificultosas A los tonos altos Sobre todo Y hay un gallito Un pequeño glissando Que yo no se lo escucho A él Naturalmente O sea Eso me hizo como Desconocer el personaje Así que Mi nota para ti Es un 8,9 8,9 Es la calificación Que le otorga Javiera Parra A Alejandro Sanz La más baja Lo que va de la noche Por parte de Javiera Miriam Hernández ¿Qué te pareció Alejandro? Gracias Miriam Buenas noches Alejandro Buenas noches A ver Alejandro Entiendo que puedas Querer haber traído A un Alejandro Sanz Del comienzo ¿No es cierto? Con una voz Mucho más delgada Mucho más Teenager Incluso ¿No? Como adolescente Se sentía una voz Como de adolescente Bravo por eso Por querer lograr algo Y tratar de hacerlo Pero No se sintió A mi gusto Logrado Se sintió una voz Con destemple Sí Una voz destemplada Y con ciertos gallitos Que probablemente A lo mejor Los tuvo él En alguna actuación Pero no se sentían Armónicos Con todo el respeto Que me merece Y ojo Que a mí me gusta mucho Tu imitación Siempre Se sentía un poco Parodia ¿No? Querer imitar Una actuación No correcta De Alejandro Sé que quisiste hacerlo Con toda la buena intención Pero eso es lo que se sintió Creo Alejandro Que no es bueno Arriesgar tanto En estos En estas etapas De recta final Se me escapó Alejandro Sanz A mí Hoy Bueno De todas formas A mí me bajó Un punto Yo para mí Eres súper súper bueno Pero por ahora Te voy a dar Un 9 Un 9 Por parte de Miriam Hernández Para Alejandro Sanz A no decaer Querido Alejandro Todavía nos queda escuchar A dos jurados más Comenzando por Cristian Riquelme Cristian Acá Yo como jurado Siempre he manifestado Mi agrado Cuando los participantes Hacen saltos en el tiempo ¿Cierto? Porque eso Conlleva riesgos Si el año pasado La segunda temporada Miguel Bosé Se tiró 20 años Y volvió Le fue bien Pero no estuvo No funcionó muy bien Pero siempre se aplaude El riesgo Lo que te dice la Miriam Saltos en el tiempo Muchos participantes Lo han hecho El riesgo es Si te sale bien O te sale mal ¿Cierto? A mi juicio Hoy día No funcionó ¿Ya? Me funcionó la actuación ¿Cierto? Más Lola Más jóvenes Cosas en la foto Trae Sanz Como te decía Del año 90 A principios 90 Y está lindo Tierno Un teenager Con su pelito Que se lo remojó Frente al espejo Mucho rato Y llegó ese Sanz Pero la voz No llegó No cuajó Lo vi actualmente Pero no lo escuché ¿Ya? Mi nota para ti Es un 8,2 8,2 Es la nota De Cristian Riquelio Para Alejandro Sanz Una de las más bajas Que ha puesto Nuestro Cristian En esta competencia Antonio Bodanovic ¿Qué te pareció Alejandro? Querida Milla Querida Javiera El año que ganaste Viña Alejandro Sanz Grabó esta canción ¿En serio? Sí El año 91 El segundo álbum De Sanz Pisando fuerte Te tenemos tanto cariño Te encontramos Una persona tierna Sensible Y por esa misma sensibilidad No voy a opinar hoy día Solamente Voy a poner mi nota Y mi nota es Incógnita Nota misteriosa Por parte de Antonio Bodanovic Para Alejandro Sanz Vamos a saber Cuál es en un ratito más Pero antes por supuesto Tenemos que escuchar Al resto de sus compañeros Y conocer La nota parcial De Alejandro Sanz Que el señor director Me va a pasar a dar Es un 8,7 Parcial No es la mejor nota Por cierto Que ha tenido Alejandro Sanz En nuestra competencia Pero todavía sigue en carrera A no bajar los brazos A tomar posición A un costado del escenario Querido Alejandro De todas maneras Felicitaciones por lo hecho Pero es momento De abrirle paso A un próximo compañero Que se va a presentar A continuación Y es él Él ha sido en Argentina Nacionalizado venezolano Y viene con una canción Romantiquísima Para abrazar a quien Tenga al lado ahí En su casa Con ustedes Sobre el escenario De Yo Soy El gran Ricardo Montaner